Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Los seres humanos nos hemos representado el lenguaje de muchas maneras diferentes para intentar entenderlo. ¿Por qué? Porque es una facultad que resulta fundamental para nosotros, pero que presenta una enorme complejidad. Uno de los modelos que han tenido más impacto en la historia de la lingüística es el de Karl Bühler. Este lingüista y psicólogo alemán concebía el lenguaje humano como una herramienta. Bühler publica en 1934 su obra Teoría del lenguaje, Sprachtheorie, que es su título original en alemán. Hay una traducción al español del filósofo Julián Marías, pero está agotadísima. El caso es que en esta obra de Bühler se presenta su modelo del órganon, con el que trata de explicar las funciones del lenguaje. Órganon es una palabra griega que significa herramienta. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza esta palabra Bühler? Porque él concibe el lenguaje como una herramienta, como un instrumento del que nos servimos los seres humanos para diferentes usos, que son sus funciones. El punto de partida del modelo de Bühler lo encontramos en uno de los diálogos de Platón, el crátilo que está dedicado precisamente al lenguaje. Platón afirma aquí, por boca de Sócrates, que la lengua es una herramienta que sirve para que una persona le diga a otra persona algo sobre las cosas. Vemos que Platón presenta aquí cuatro elementos que son fundamentales en la comunicación. El emisor, el receptor, el mensaje y las cosas del mundo. Bühler va a retomar esta metáfora de la herramienta, la va a desarrollar y la va a enriquecer. El lingüista alemán resume su concepción del lenguaje en un famoso diagrama que es el que tienes en la pizarra, esta pizarra virtual que me echo yo aquí. En el centro está el signo, que se representa con una S. Signo, hay que entenderlo en este contexto, como los sonidos que emite una persona concreta que está hablando sobre algo en un momento y en un lugar determinados. Ves que desde este signo del centro salen unas líneas que van hacia arriba y lo conectan con los objetos y estados de cosas, o sea, con el mundo, con la realidad extralingüística, con lo que hay más allá del lenguaje. Esta conexión es lo que hace que el signo lingüístico se convierta en símbolo de algo. Esto lo que quiere decir es que los sonidos que emitimos cuando hablamos están ahí para representar otras cosas. Esta es la famosa función representativa del lenguaje, lo que aparece en el diagrama como representación. Por tanto, la primera función del lenguaje consiste en decir cosas sobre el mundo. Pero esta función no es la única ni mucho menos. El signo también aparece unido con el receptor, porque cuando hablamos le estamos diciendo cosas a alguien. Por tanto, el signo lingüístico es una señal que lanzamos a nuestro interlocutor. Esta dimensión es la que da lugar a lo que se conoce normalmente como función apelativa del lenguaje, pero que podemos denominar también función de llamada, porque en este sentido particular una apelación es una llamada que le lanzamos a alguien para captar su atención o, fíjate, para llamar su atención. Cada vez que hablamos estamos intentando que la persona a la que nos dirigimos reaccione de algún modo a lo que le estamos diciendo. Tampoco hay que olvidar que el signo lingüístico existe porque lo emite alguien. Por eso Bühler lo conecta en su esquema con el emisor. En esta dimensión el signo es un síntoma, porque deja traslucir algo de lo que hay en el interior de la persona que habla. Esto es lo que hacen los médicos con los síntomas. Se fijan en ellos, en cosas que hay en el exterior, para intentar entender qué es lo que está pasando en el interior del paciente. Pues los síntomas lingüísticos, que están en nuestras palabras, también nos dan pistas sobre lo que está ocurriendo en el interior de la persona que está hablando. Aquí es donde nos encontramos con la función expresiva del lenguaje, que le permite al hablante sacar a la luz lo que hay en su interior. El modelo del órgano no sólo sirve para dar cuenta del lenguaje. En realidad es un modelo mucho más amplio que trata de dar una explicación de la comunicación humana. Fue fundamental porque se convirtió en uno de los pilares sobre los que se asienta toda una disciplina científica, como es la semiótica. Sin embargo, el modelo de Bühler todavía dejaba fuera funciones del lenguaje que son cruciales y que necesitaban una explicación. Por eso, más adelante, el lingüista ruso Roman Jacobson lo revisará y ampliará el número de funciones hasta llegar a seis. Tienes un vídeo sobre el modelo de Jacobson, te dejo el enlace en la descripción. Lo importante de todo esto que te he contado es que entiendas una cosa, algo básico, que el modelo de Bühler tiene una apariencia muy abstracta, abstracta hasta el punto de que puede llegar a intimidar, pero que en el fondo lo que está intentando su autor es explicar algo tan simple y al mismo tiempo tan complicado como que yo pueda preguntarle a un señor en medio de la calle cómo se va a la Plaza del Carmen y que pasen todas estas cosas. Que este señor me haga caso, que se entere de a dónde quiero ir, que se dé cuenta de que estoy más perdido que un pingüino en medio del desierto y que al final se acerque conmigo hasta la esquina para indicarme el camino que tengo que tomar. Gracias por ver el vídeo, suscríbete a este canal para seguir aprendiendo y hasta pronto.